Este 28 y 29 de marzo, jueves y viernes santo, el Coliseo Luis F. Castellanos es el epicentro para lo que será la Gran Cosecha, un espacio evangelístico que contará con la presencia de pastores invitados. Quiero invitarles este 28 y 29 de marzo en el Coliseo Luis F. Castellanos a una reunión poderosa que vamos a tener, donde vamos a ver la gloria de Dios a las 5 y media de la tarde estos dos días. A partir de las 5 y 30 de la tarde durante estos dos días, las puertas de este lugar estarán abiertas para que usted y su familia asistan y escuchen una palabra de aliento y renovación. La entrada es gratuita. Bueno, las personas que quieran asistir, quiero decirles que este evento es totalmente gratuito, tenemos invitaciones que queremos llevar hasta su casa, entonces si usted está interesado, si usted quiere tener un tiempo agradable, hermoso, con Dios, quiero que por favor se comunique al 306-37-5390, ese es mi número telefónico, para poderle hacer llegar esta invitación a su casa. 306-37-5390 es el número telefónico al que usted podrá comunicarse para adquirir su boleta y poder asistir. La invitación es para que no se pierda esta oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!